El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 10. Mejor, igual o peor. Las mujeres ante la justicia penal. La Constitución de Chile, en su artículo número 19, inciso 2, asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Sin embargo, las brechas de género también se pueden encontrar ante la justicia penal. En esta investigación, los autores muestran claramente cómo existe una importante brecha entre hombres y mujeres en la comisión de los delitos, así como en el tipo de estos que comete cada género. La máxima preocupación ciudadana durante lo que va de 2023 es la delincuencia. Las cifras así lo avalan. Por ejemplo, en la clásica carrera de la encuesta CEP por las principales preocupaciones ciudadanas publicada en enero de 2023, la delincuencia saltó 18 puntos porcentuales y obtuvo, sin discusión alguna, el primer lugar en el podio con un 60%. En medio de este álgido momento en materia de seguridad, los autores abordan en este capítulo cómo se relacionan la delincuencia y el género, además de revisar las brechas que existen en esta relación. Así, los lectores tienen la oportunidad de ponerle la lupa a esta sentida preocupación desde la óptica de las brechas de género. Sus tres autores, utilizando datos de la Defensoría Penal Pública, se sumergieron en un mar de estadísticas de los diferentes delitos. En estas, obtuvieron antecedentes que muestran que, en términos gruesos, los hombres representan el 90% del total de acusados de delitos penales. En términos más finos, sin embargo, se despiertan ciertas diferencias que los promedios tiendan a invisibilizar. O, con algunas técnicas más sofisticadas, el capítulo se enfrenta a la incógnita si existen diferencias de trato por parte de la Judicatura en materia penal respecto de hombres y mujeres. Justamente ahí está el valor de esta investigación, en revertir esta suerte de invisibilización que, según la evolución histórica de la criminología que los autores describen en la introducción, las mujeres han sido obviadas por quienes estudiaban el fenómeno delictual y sus orígenes, pues el foco ha estado en los hombres debido a su alto involucramiento en la actividad delictiva. ¿Cómo se aborda la situación de las mujeres que cometen delitos y enfrentan circunstancias sociales más complejas que los hombres en una situación similar? ¿Deben formularse las políticas públicas para poder adaptarse a este complejo desafío? Como botón de muestra, ¿sabías que las mujeres que delinquen suelen recibir un trato más indulgente en todas las etapas del proceso penal, excepto en los delitos catalogados como más violentos, donde las mujeres son castigadas más severamente que los hombres? De hecho, la literatura muestra que las mujeres que delinquen se enfrentan a situaciones más delicadas que sus contrapartes masculinas. Parte de los factores predictores de la actividad criminal que son hallados con mayor fuerza en los casos de delincuentes femeninas están el sufrimiento de maltrato, abuso sexual y problemas de salud mental, incluyendo las adicciones. En este último punto, los autores apuntan a que las drogas funcionan como una puerta de entrada a la actividad delictiva para las mujeres, considerando tanto la venta como el consumo. La invitación de los encargados de esta investigación es a sumergirse en este fascinante capítulo que aborda la brecha de género en la criminología nacional, además de plantear una serie de preguntas y reflexiones acerca de esta problemática muchas veces ignorada. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.